4. Leonor puso rumbo a Estados Unidos el domingo de Pascua para pasar sus vacaciones junto a Gabriel Giacomelli. Leonor sorprendía hace unos días con una escapada a Nueva York en solitario para ir a visitar a su amigo Gabriel Giacomelli. Entre los dos jóvenes nació una profunda amistad durante la época que compartieron en el internado UWC Atlantic College de Gales. Gabriel, de origen brasileño, visitó España el año pasado e incluso acudió al cumpleaños de Paloma Rocasolano. Ahora le ha tocado el turno a la princesa de Asturias de visitar el lugar de residencia de Giacomelli y pasar un tiempo juntos. El motivo de por qué ha viajado sola a Nueva York reside en su deseo de vivir con el entusiasmo propio de mi edad. Una razón que apoyan sus padres, Felipe y Leticia, quienes quieren que Leonor tenga más libertad y conozca mundo. Leonor ponía rumbo a Nueva York aprovechando las vacaciones de Semana Santa para ir a visitar a Gabriel Giacomelli. Tras pasar unos días en familia, la heredera al trono realizó una escapada en solitario sin la compañía de sus padres. Se trataba del primer viaje que Leonor hacía por su propia cuenta, aunque no ha pasado desapercibido para la prensa. Pero, ¿qué le ha llevado a la princesa a viajar sola? En sus propias palabras, porque quiere vivir con el entusiasmo propio de mi edad. Una frase que pronunció en la ceremonia de entrega de los premios de la Fundación Princesa de Girona el pasado verano. Con estas palabras, dejaba entrever que, pese a su responsabilidad institucional, desea hacer las mismas cosas que la mayoría de los jóvenes de 18 años. Por este motivo, se aventuraba a visitar la ciudad de los rascacielos y disfrutar de la compañía de su amigo Gabriel. El joven no es un desconocido ni para la prensa ni para la familia real. Lo pudimos ver en compañía de Leonor el pasado verano cuando visitó nuestro país acudiendo al cumpleaños de Paloma. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!